Hacer una pregunta. Usted ha aterrizado en la política desde el activismo, concretamente de la plataforma de afectados por la hipoteca. Suponemos que por eso sus primeros pasos habrán estado encaminados en esta dirección. Hoy se ha reunido, por lo visto no, con Bankia. Están Bankia reuniéndose. ¿Cómo ha ido la reunión? ¿Con quién se ha reunido? Bien, con los responsables territoriales en Cataluña, de Bankia. Igual que el viernes lo hice con CaixaBank. Y lo voy a seguir haciendo con las principales entidades que tienen el grueso de ejecuciones hipotecarias y de desahucios. Una barbaridad que no nos podemos seguir permitiendo. Pero también entidades, algunas de ellas que han sido rescatadas con dinero público, que tienen viviendas vacías que nosotros, como administración pública que debe garantizar derechos, necesitamos urgentemente. Entonces, les hemos planteado que necesitamos la máxima colaboración por parte de las entidades financieras para frenar la barbaridad de los desahucios hacia frente a la emergencia, pero también para conseguir viviendas que necesitamos para un parque público como tienen otras ciudades europeas y que si tuviéramos, podríamos estar realojando a muchas de las familias afectadas. ¿Y cuál ha sido su reacción? ¿Cómo han sido receptivos a esta propuesta? Bueno, pues mi primera reunión como alcaldesa de Barcelona, además teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Barcelona es un ayuntamiento importante, que además tiene cuentas saneadas y que tiene cuentas bancarias con casi todas las entidades, pues creo que era previsible, que no podía ser de otra manera, que los encuentros han sido muy cordiales y ha habido máxima disposición en principio a colaborar. Ahora habrá que concretarlo con medidas concretas, ¿no? Y si no se concreta, pues tendremos que tomar las medidas necesarias para que así sea. Bueno, por lo visto Isidro Fainé le recomendó la lectura de La revolución de la ternura del Papa Francisco. ¿Se ha hecho ya con él, con el libro? Pues todavía no, la verdad, con la agenda apretada que tengo como alcaldesa. De hecho, tengo montones de libros en casa esperando desde hace días y no, no, no he tenido tiempo todavía. Que creemos que él es un fan del programa, lo ve todos los días, nos ha comentado. ¿Pero qué opinión le merece el pontífice? ¿El pontífice? Hombre, pues para ser pontífice, desde luego, de los mejores que ha habido, ¿no? Creo que efectivamente está actualizando a la Iglesia Católica con mensajes que creo que muchos de sus fieles estaban esperando desde hace tiempo, ¿no? En temas ambientales, sociales, etcétera. Creo que la Iglesia se estaba quedando bastante atrás y con el pontífice están haciendo pasos adelante. Pero bueno, eso es cuestión privada, es el tema de la religión. A nosotros nos tiene que preocupar las instituciones que, como buena demócrata, creo que tienen que ser absolutamente laicas. Voy a haber aprovechado para regalarle también un libro al Fainé, uno de Ibercomanía, una cosa de estas cosas prácticas. Ada Colau, tras un vestidura, el jefe de la Guardia Urbana amagó con dimitir, aunque finalmente no lo hizo. ¿Cómo son las relaciones entre una alcaldesa que era activista y el cuerpo de seguridad del que es máxima responsable? Bueno, pues de momento, por nuestra parte, absolutamente buenas, porque además nosotros sabemos que en la Guardia Urbana hay un grueso de agentes que son excelentes profesionales con quienes queremos contar para hacer los cambios que creemos que hay que hacer. O sea, precisamente porque la seguridad es un tema tan importante y tan sensible, creemos que hay que ampliar el concepto de seguridad, creemos que hay que ir al origen de muchas causas de los conflictos que luego generan inseguridad y que en un momento de crisis muchas veces tienen que ver con injusticias sociales. Creemos que la tarea de la policía municipal debe ser sobre todo una tarea de proximidad, de mediación, de estar en el territorio, en los barrios, en contacto con los comerciantes, con las asociaciones de vecinos para evitar las situaciones conflictivas. Entonces estamos seguros de que vamos a contar con la máxima colaboración del cuerpo para avanzar en ese modelo de policía que de hecho ya es un éxito en muchas otras ciudades europeas. ¿Y su actividad antidisturbios persiste en su...? No, pues la actividad antidisturbios en realidad es una cosa que no es habitualmente competencia municipal y que en Barcelona efectivamente, fruto de épocas pasadas, se sobredimensionó un cuerpo que además luego ha tenido actuaciones en algunos casos polémicas, incluso en alguna ocasión ha generado alarma social y nosotros lo que planteamos es reconvertir, es destinar los agentes a otro tipo de funciones, pues eso, un modelo más de proximidad de mediación. Jardinería, una cosita un poquito más tranquila de... Bueno, hay muchas tareas de verdad que hacer desde el punto de vista de la seguridad y esto es serio, ¿no? Desde la proximidad y desde la mediación y además hay muchas experiencias ya de éxito también en Barcelona y yo creo que, bueno, además ya hay una policía autonómica que tiene las competencias en temas de antidisturbios y no tiene sentido que hayan cuerpos que se estén solapando, ¿no? Creo que cada policía debe tener su función bien clara y específica y todo el mundo saldrá ganando, por supuesto.